Como parte de la gestión ante la Federación de la Gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda y de la consolidación del nuevo esquema de salud estatal AIMF Bienestar, el Gobierno de México entregó al sector equipamiento e insumos para 29 hospitales generales y de la comunidad, así como para 499 centros de salud con un monto de inversión de cerca de 769 millones de pesos. En la entrega en Chilpancingo, el secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez, en representación de la jefa del Ejecutivo Estatal, reconoció la gestión de la Gobernadora para la agilidad en la liberación de los insumos y equipo. La secretaria de Salud en Guerrero, Aidevares Castro, indicó que este equipamiento proporcionará tanto a las y los guerrerenses una buena atención médica y a los trabajadores engrandecer su sistema de trabajo. Que esta secretaría sea tan bendecida y sea tan beneficiada con la gestión que nuestra gobernadora Evelyn C. Salgado Pineda realiza todos los días en beneficio del pueblo de Guerrero. Y que el gobierno federal haga pie, haga suya esas gestiones y nos dé los recursos que vamos poco a poco entregando para la solución de una mejor calidad de la atención en las unidades. El equipamiento, los insumos, material tecnológico y de cómputo son producto de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades FICE y del Fondo para la Salud del Bienestar FONSABI del gobierno federal para los estados del país. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.